Juan, es que no me puedes preguntar eso porque es como si te pregunto ¿qué campo te gusta más? En mi casa la caza pues... La caza, bien practicada La tecnología ha llegado para que... Aquí estoy yo, y no tengo miedo a mostrarme al mundo como soy Bienvenidos a un nuevo episodio de Juntos al Fuego Buenos días a todos Es impresionante Ha sido un placer, muchísimas gracias Y como bien diría él, que viva la caza Viva la caza ¿Qué tal Santi? ¿Cómo estás? Bueno, tenemos el placer de tener en esta nueva temporada a Santiago González ¿Santi? ¿Santierno? ¿Santi? Santierno para los amigos Santierno para los amigos El cual, tras muchas conversaciones con él Y que aún no hemos llegado a probar tu producto Pero bueno, espero que falte poco para eso Falta poco Falta poco Bueno, pues le hemos traído Creemos que como jóvenes emprendedores Pues creo que hemos hecho un match perfecto Entre su aproximación hacia la evolución del mundo rural Que está haciendo Como se ha esforzado en seguir sacando adelante Y en exponer los mejores productos Los productos de calidad del entorno rural A los que somos de ciudad Y bueno, pues lo mejor yo creo que es que nos cuentes tú un poco De dónde vienes Y poco a poco vamos desarrollando Santierno La pesca, la caza Y todo lo que conlleva este podcast Y un poco de dónde vienes tú Bueno, muchas gracias por la invitación Lo primero de todo Y bueno, básicamente Te pongo un poco en contexto Yo he nacido en Madrid Pero mi familia siempre ha estado súper vinculada al campo Mi familia paterna es de Extremadura De Cáceres Como tú Que soy de Badajoz Bueno, pero somos 100% ibéricos De Bellota Exactamente Y por el otro lado Mi familia materna viene de Cuenca De un pueblito muy pequeño Que se llama Puebla de Almenara Puebla de Almenara Y por la semana me iba al campo Cuando no era Cáceres Era a Cuenca Y bueno, la verdad es que Todo el amor por el campo Por la comida y por la naturaleza Y mi fuente de inspiración Siempre han sido pues Mis abuelos Tanto mi abuelo paterno Que en paz descanse Que se llamaba Ángel Que fue quien me enseñó a cocinar Pues como cocino ahora Que él hacía muchas recetas Pues camperas Con fuego Y la verdad es que Era un gran cocinero Y bueno Por parte paterna Mi abuela Mi abuela que Bueno Es un ejemplo a seguir Por valores Porque bueno Además de que somos Una familia muy grande Creo que ya lo he dicho alguna vez Pero bueno Mi abuela tuvo 16 hijos Somos 141 personas Entre nietos O sea Nietos de mi abuela Bisnietos y hijos Y bueno Al final Siempre pues me ha transmitido Pues su amor Por la familia Por el campo Y eso es lo que te puedo decir Un poquito en contexto De Y como ha influido Toda esta parte Esa relación Porque tú además Vives en Madrid No Pero no para O sea Tu contexto de trabajo Es 100% en el campo Entonces Como ha podido influir Esa familia Así que tienes esos valores Pero has crecido en el campo ¿Tú también? 50-50 diría Es decir Yo no era un niño Al uso De hecho bueno Ayer me lo preguntaba Un follower Me preguntaba Que Pues no me acuerdo Como era exactamente La pregunta Pero que si Estuviese enamorado Y mi amor me pidiese Que me quitase los náuticos Que si me los quitaría Y yo le decía Pues que no Lógicamente Al final Yo no era un niño normal O sea A mí me gustaba Irme a ver los nidos de perdices A buscar nidos de paloma Mientras que los otros Pues se ponían a jugar al fútbol Entonces bueno Al final Me he criado en el campo Creo Y considero que me he criado en el campo Pero Soy madrileño O sea Que Ahora mismo por ejemplo Yo creo que paso El 50% del tiempo en el campo El 50% en Madrid Porque tengo que Hacer pedidos Repartir Que si no Pasaría más tiempo en el campo Y hablando del tema del campo Tenemos Una de las cosas Ahora pasaremos a hablar De Santierno Que creo que es un proyectazo Que estás haciendo Al final Hablamos mucho del tema De la sostenibilidad ¿No? La relación con el campo ¿Es algo que tú persigues? ¿O cómo lo intentas incentivar? 100% O sea Es el objetivo Uno de los objetivos de Santierno Jope Al final Creo que Creo que Tenemos un entorno rural Con un potencial Enorme Y que tenemos que luchar Por perseverar Con él Por preservarlo Y Al final Hay mucha gente Que es ecologista Desde el sofá de casa De Madrid Con su calefacción A 25 grados Y les invito A que pasen un poquito De frío en el campo Y sepan Lo duro que es Exactamente Entonces bueno Un poco también es Por eso Por lo que yo hago Muchas recetas Con carne de caza O sea Cuando está ahora Tan de moda Pues lo ecológico Lo orgánico Y tal Es que no hay Es que no hay nada Más ecológico Que lo que viene De ahí Exactamente Hemos caído Creo que En la parte De la compra En bandejas De los mercadonas Los alcampos Cuando realmente Eso que te estás Metiendo en el cuerpo Luego lo ves Por ejemplo El pollo Que te metes En la sartén Y hace Zop Porque un 50% Es agua Entonces Estamos mal comiendo Cuando pensamos Que comemos bien Estamos mal comiendo Y somos un poco hipócritas Somos un poco hipócritas Entonces bueno Al final Pues eso es Sin tapujos Y en mi cuenta de Instagram Intento transmitir Lo que soy Los valores que tengo Que Lo que te digo Los valores que tengo Pues vienen de mi familia Que Que al final Siempre he sido Amante de la naturaleza Por parte de mi abuela Y volviendo al tema De la familia Que era donde habíamos empezado Y mis orígenes Como somos una familia tan grande Tenemos un campo en Cáceres Donde nos reunimos todos Y Y donde hago muchas recetas ¿Quién cocina? Ahí Donde ¿Cocinas tú? Ahí ha sido donde he aprendido Haciendo Qué bueno Y Y bueno No siempre Pero Pero casi siempre Casi siempre Casi siempre Para tantos Además es que es una de las cosas Que más feliz me hacen Cocinar Para tanta gente Ver a toda la familia reunida Y Y bueno Si sale rico Que suele salir Pues eso ¿Hay algún truco que sigas para Joder Estamos hablando de que son muchas personas Por ejemplo ¿Tienes algún método Que sigas para Para que nunca falles En cantidades? Yo creo que es algo Que nos pasa a todos en la cocina Incluso cuando cocinas Para ti mismo Bueno Sí O sea Lo que Una de las cosas que yo más cocino Es el arroz Y que tengo muy cogida Las cantidades Es cierto que varía mucho Pues dependiendo de Por ejemplo La paella Si es para 100 personas Al final la superficie De evaporación Pues es más O sea No es tan grande Como una que vas a hacer Que dejas una capita De arroz así ¿Sabes? Al final Gastas más agua Pero sí Le tengo cogido El tranquillo Pero sobre todo Lo más importante Es saber delegar Es decir Saber delegar Necesitas pinches Porque para cocinar Para 100 personas Al final Entonces La gente se ría mucho Porque Mi primo lo decía El otro día Cuando les digo Siempre empiezo la frase igual ¿Me haces un favor? ¿Me puedes traer? Entonces Cuando le digo ¿Me haces un favor? Ya es para pedirle algo Se reía el otro día Y me lo comentaba En plan ¿Me haces un favor? Oye Que necesito que prepares 100 Que peles 25 perdidos En fin Hay que saber delegar Hay que saber delegar Y Teniendo en cuenta Además Una de las cosas más chulas Que tienes Es cómo comunicas ¿No? Cómo has empezado Porque tú ves los inicios De tu cuenta Y son fotos Son carruseles Pero De repente Hay un cambio Y es Claro, claro Y de repente Es que hay que hacerlo Sobre todo Cuando es una cuenta Que está funcionando tan bien Y que te está posicionando muy bien Nosotros que además Luchamos en John Wilde Para buscar Estar en Estar arriba Y ver cómo Cómo lo está haciendo Otra gente Por lo final Necesitas entender A la competencia Para tú Seguir mejorando día a día Con los productos No es solamente salir al campo Es Buscar Una manera De acertar Y que Algo que le genere Realmente interés A la comunidad Y tú de repente Diste un cambio Empezaste a subir Las recetas Pero además De una manera Muy diferente Sí Bueno, por ejemplo Este verano A mí una Me descojonaba Viéndola Es la de Que aparecías Con dos bogavantes ¿No? Sí, sí Estoy todavía ahí pensando A ver cómo puedo Hacer un vídeo Diferente Y Que la gente Pues le impacte Claro, claro Porque los bogavantes Además que te metiste En el agua Para simular Como Salían con Además Creo que con las pinzas Aún Aún atadas La gente Que es la bomba También comenta En plan Tienen goma A ver, hijo mío Es que estoy en Formentera Aquí no hay bogavantes ¿Y cómo surge La idea De hacer ese cambio Tan radical? Bueno, al final O sea Un poco El objetivo De hacer recetas Era hacer recetas Con productos antiernos Y bueno Y sigue siendo un poco O sea Cuando puedo Saco productos antiernos Pero era la manera De alcanzar a gente Y visibilizarme Y la verdad Es que Surge un poco Por potra Porque Hice un vídeo De unas hamburguesas De ciervo Y tuvo muchas visualizaciones Y yo lo veía Y decía Ok Muchas visualizaciones 22.000 Quiero decir Pero para mí Era la bomba Y un día pues Hice una paella De las que hago En el campo Para 60 o 70 personas Y ese vídeo Se bien la hizo Y ahí A raíz de ahí Y de otro que hice De unos calzots Pues la gente La verdad es que Me sorprendía mucho Pero fui a la feria De Sevilla Y me paraba Por la calle Y me dió Oye ¿Eres antierno? ¿Me puedo hacer Una foto contigo? Y yo Claro Eso para mí Era algo nuevo Y yo nunca he querido Ni que me reconozcan Por la calle Ni bueno Que tampoco lo llevo mal Pero que No era uno De mis objetivos Sino publicitar mis productos Al final Me estoy publicitando a mí Bueno Pero al final Tú tienes esa parte De marca ¿No? Es como Ignacio Nosotros Eres yo O tú eres Santierno Exactamente Y además Que es algo muy chulo Yo creo que Incentiva también Que tengas Un personaje de marca Un brand Eres tu propio Brand manager Exacto Y creador de contenido Y eso ya hace que Bueno pues como Un influencer más Que tus productos Tengan un mejor ¿No? Una apreciación Mucho más potente Que otros de la competencia ¿No? Bueno al final Vamos yo que intenté Hacer un Dime Dime Pero no Aquí con el tema De influencer Hay gente que quiere Ser influencer ¿Vale? Y no tiene un negocio Para promocionar Lo mío ha sido al revés O sea Yo tengo mi proyecto Y mi negocio Y pues He ido creciendo En redes sociales O sea ha sido como Al revés Casi al revés Bueno es creas El negocio Y luego buscas Una manera de comunicarlo Exacto Aparte de una manera Completamente diferente Porque es que Joder O luego nos meteremos Con el lo de Blackbass Blablabla Eso ha sido Uno Bueno además Que creo que ha tenido De todo Tanto hate Como No no Sobre todo hate Sobre todo hate Pero bueno al final Bueno Es un tema que tenemos que hablar Es un tema Es un tema que hablaremos A lo le damos Pues vamos a pasar Ya que estamos introduciendo Tanto Santierno Pues vamos a la amiga Oye ¿Qué es Santierno? Y a partir de ahí Vamos te voy haciendo preguntas Vale Pues Santierno Es mi proyecto de emprendimiento Es una marca personal Donde vendo productos de calidad De pequeños agricultores De productos muy artesanos Pues a mis clientes Que es Tanto restaurantes Como gente de Gente de Madrid Entonces Bueno gente de toda España Pero Pero es más B2B O Yo puedo Comprarte No O sea Básicamente Hago las dos cosas Pero Es B2B y B2C No te podría decir Porque Al final Yo lo que promuevo en Instagram Es el canal B2C Pero tengo detrás Un canal B2B Que Que bueno Que no ha sido por Instagram Si no ha sido más bien Oye Sal a la calle y vende Entonces pues Pues ese ha sido Y es cierto que me da bastante volumen Bueno Me da Me da volumen Bueno Y eso Y surge Santier nos surge Y estábamos con eso Surge pues Por unir mis dos pasiones Que es El campo y la comida Y Que mejor manera de hacerlo Que llevando los productos tan buenos Que tenemos en España Pues A nuestros clientes Y Además Un tema muy relevante Yo creo que es El key ¿No? De tu negocio Es que aproximas O sea No simplemente te vas En los tres productos Antiernos Sino que buscas Una historia Detrás de cada producto Y ayudar ¿No? Exactamente Joder Yo es que creo que hay O sea Para mí un valor importante Yo he estudiado una carrera Que se llama Ciencia y tecnología Dos alimentos Que Bueno Tiene muchísimo que ver Porque la gente me pregunta ¿Eres cocinero? No, no soy cocinero Pero bueno Tengo esta carrera Que al final Es para entender Pues todos los procesos Que hay detrás De la alimentación Y del cocinado Y el tratamiento De los alimentos Bueno Básicamente No me acuerdo Porque te estaba diciendo esto Te estaba preguntando De cómo La parte de conexión Con el mundo rural El traernos los productos Pero que Has generado Una historia Ah Perdona Ya me acuerdo Sí Entonces Yo he trabajado En control de calidad Dos años Que ayer también Me lo preguntaba Mucha gente Que también lo podemos hablar Luego Cuáles han sido mis trabajos He trabajado en control de calidad Dos años Y Para mí Hay una cosa que es Clara Que volumen A mayor volumen Menor calidad Por una sencilla razón Porque una persona que hace 150 kilos de queso al día No le puede dar O sea Le da mucho más cariño Que una persona que hace Un millón de kilos a la semana O sea No tengo nada En contra De las grandes Queserías Ni de Ni mucho menos Pero ¿Crees que se pierde? O sea Que no deberíamos 100% Hombre Es que te he visto El 100 ahí 100% O sea No sé Una cuba de mil litros De leche La gente que hace Que te salen Pues 200 quesos Tío Esos 200 quesos Son mucho más artesanos Que Los Dos millones de quesos Que te puede hacer García Vaquerón Una semana ¿No? ¿No crees que le puede dar Más mimo? No lo sé Pero entiendo que No lo sé O sea Opino Opino como tú Yo te digo que sí Sí Entonces Ese es un poco El fundamento de Santierno Y porque voy a Pequeños productores También por ayudar Un poco Porque joder Creo que Creo que el mundo rural Necesita Necesita un cable Necesita ayuda Y Y bueno Yo quiero ayudarles O sea Estás También digitalizando Un poco ¿No? El sector rural Sí Sí Pero a mí no me llames Startup No Que ya tuve Una experiencia laboral Y salió las cosas caldadas Y entonces Y pues mira Volviendo a Un poquito Quién eres Creo que lo de Control de calidad Me parece súper interesante Bueno ¿Qué has O sea ¿Por qué estudiaste Lo que has estudiado Y luego En qué has derivado? Bueno Yo tenía claro Que quería emprender Y que quería emprender Con algo De alimentación O sea Eso lo tenía claro ¿Por qué estudié Ciencias Tecnológicas de los alimentos? Pues mira Por una sencilla razón Porque Es una carrera Que salió nueva Cuando yo Estaba mirando las carreras Yo quería hacer veterinaria No me daba la nota Sabía que O sea Yo nunca he sido Un estudiante brillante De Vamos Que no quería Que mis padres Estuviesen detrás mío Porque me han pagado Una universidad privada Como estaban detrás de mi hermana Yo quería estar a mi aire Y vi que salió esa carrera Que tenía que ver Con la alimentación Que era lo que yo quería Enfocar mi veterinaria Y dije Joder La dan en la facultad De veterinaria Profesores de veterinaria Y de farmacia ¿En la compro? Sí En la compro Súper interesante Allá que me metí Y la verdad es que Una pasada Porque Por ejemplo Ahora el tema de la cocina Joder Me ayuda a entender Todo lo que ocurre En la cocina Y luego la gente Pues me dice alguna cosa Que Típicos cocinillas Que se creen Que saben y tal Y claro Yo les puedo rebatir Científicamente Sus comentarios Y no hay cosa Que más me guste ¿Tienes algún chascarrillo Que quieras comentar Sobre este tema? De alguien que te haya Que se haya venido arriba Y tú Científicamente Ahí tengo uno Pero no me acuerdo Si quieres Si lo recuerdo Te lo digo un poco más adelante Pero sí Hay uno Que le dejé planchado En Instagram Bueno aparte Creo es Esa parte científica Entiendo Que como Tienes ese conocimiento Por parte de los estudios Entendemos que los productos Santierno Son High quality Obviamente Obviamente Tienen que pasar unos controles Rigurosos de calidad De calidad Por parte tuya Por parte de mi ¿Has echado algún Producto para atrás? Sí hombre Claro Sí Muchos Muchísimos ¿Y ahora mismo la gente Viene a ti o tú vas? La gente ¿A qué te refieres? La gente que quiere utilizar Santierno Para poder vender sus productos O sea los dos Tanto los clientes Vienen a mí Como los productores Vienen a mí Qué bueno Sí y bueno Al final También es cierto Que yo necesito Un tiempo De asimilación De evolución Yo no puedo meter Todos los productos No puedo crecer tan rápido Pero ya te he dicho Mi empresa no es una startup Que va financiada No Va todo a pulmón Con mi bolsillo Y tampoco quiero meterme En deudas con nadie No no está claro Ahora mismo ¿Sigues tú? Tengo otra persona más Que me echa un cable Bien 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 La última vez que hablamos Estabas tú Con lo cual Oye poco a poco Pequeña empresa Oye ¿Hay algún producto O algún Sí Algún producto que destaques O por a ti Vamos a hacerlo así Para ti ¿Cuál es el mejor producto En España? ¿Cuál es la A nivel No luego transformación En una receta ¿Cuál es la mejor base Que tenemos? Juana Es que no me puedes preguntar eso Porque es como si te pregunto ¿Qué campo te gusta más? Es que yo creo Que cada cosa Tiene su esencia Es decir Una cecina Me encanta Una buena cecina Un buen jamón ibérico de bellota Me encanta Pero también me gustan mucho Pues Los pirneos Y los picos de Europa Tu aperitivo Si tuvieras que hacerte Ponerte en una mesa Un aperitivito Fantástico Que acompañara un buen vino ¿Cuál sería esa ¿Qué sería esa mesa? Pues mira De los ibéricos de bellota Te diría que el lomito ¿Vale? El lomito Si quieres lo explico Lo voy a subir en un reel Dentro de poco a Instagram Pero te explico lo que es Es el cabecero del lomo Dentro del cabecero Está la pluma Perdón La presa La presa Que es la pieza más jugosa Del cerdo Y con más Entrebetado de grasa Eso se embucha Y se hace como un lomo Y se llama lomito Para mí ese es el mejor Embutido Que hay Sin duda Me vuelve loco Venga Ya tenemos uno Vale Siguiente Siguiente El queso O sea ¿Y qué queso? El queso Viejo Santierno De 16 meses de curación En cueva Bueno Creo que no hay un caso igual No hay un manchado igual Un manchadito Y unas anchoitas Y unas anchoas Sí Las gildas me encantan También Pueden ser en gilda O No sé No pues vamos Vamos bien encaminados Y no metes Curioso que no metas No metas jamón Ahí entremedio Bueno al final Me has dicho que elijan Sí, sí, sí Te puedo montar una mesa Que flipas Pero No, pues mira Pero es que no creo que sea la hora No, no, no Lo podemos pasar bastante mal Bueno, me parece Y oye, pues el lomito Oye, fíjate Lo que he probado Es El El encurtido Del No el lomo Del Ahí me va a salir ahora Del solomillo Ajá Que es acojonante Sí Overpriced ¿Sabes lo que pasa? Que el solomillo No tiene tanta infiltración de grasa Y la grasa Es el agente palatable Por excelencia Es un potenciador De todos los sabores Por eso Yo elijo el lomito Vale Y hacia Volviendo a Santierno ¿Hacia dónde vas? O sea, ¿cuál es tu objetivo ahora mismo? Bueno Ahora mismo estamos a punto De lanzar la web Vale Que es un paso importante Y Y bueno La verdad es que Pues A ir poco a poco A seguir haciendo las cosas Pues Pues Como creo que se están haciendo Que es Medellinamente bien Pero bueno Tengo muchos proyectos en mente Muchas ideas La verdad es que soy bastante Elocuente Me gustaría En un futuro Hacer algo de hostelería De restaurante Me preguntaban el otro día Si iba a vender carne de caza Por supuesto que sí Es una de mis intenciones Vender carne de caza Porque Bueno Es una gran desconocida Y es la leche Además hay bastantes Distribuidores en España Desconocidos Todos tenemos en mente A Dive Yo creo que es el máximo Pero creo que hay un montón De gente pequeña Que está luchando Por hacerse un hueco Con productos De máxima calidad Para mí Pues mira Tengo la suerte ahora Por ejemplo Que el congelador Lo tenemos hasta arriba Después de De la berrea Y que Qué suerte Porque Y si Dios quiere Bueno Hemos cazado mucho todos Y Joder Si Es que no Ahora mismo La vaca hace que no la pruebo De verdad Una barbaridad Y no No se te caen las uñas Ni el pelo Ni nada Mejor que nunca Ni me pongo mal No tienes anemia ¿Verdad? No No, no, no Ni gota No, pero que de verdad Que es que la gente Yo creo que debería Empezar a huir De La ternera No huir Que hay ternera fantástica Sí Pero Que se animen a Aprovechar los recursos Que nos da la naturaleza Y que no hay que generar Un impacto Para Conseguirlos Haciendo terneras Generamos un impacto Pero con un ciervo No Y eso es lo que la gente no sabe Y lo que los ecologistas no saben Y la Bueno, la diferencia Que somos muchos Intensiva y extensiva Exacto La intensiva es la mala Siempre me Sí Exactamente Eso es lo que La intensiva es la mala El bicho que no ha visto Pero aún así La ganadería extensiva También genera más impacto Que la caza Desde luego O sea Y es lo que no entienden Los ecologistas Que somos Muchas personas En el mundo Y que no todos Podemos comer Cerdo Ni Entonces Si hay un pequeño Si hay un pequeño Colectivo Que Caza Y no genera un impacto Vamos a aprovechar Esos recursos Que se obtienen De la naturaleza Y que no se las lleve Alemania Bélgica Austria Raúl Raúl De Vive Me decía Que es que su 80% Se va afuera De España Porque no tenemos Cultura Y no sabemos apreciarlo Pero aquí estamos nosotros Para hacer recetas Con productos Que vienen del campo Desde luego Joder Además Además Próximamente Todavía no sé cuándo Pero voy a subir Una receta de ciervo Del lomo de ciervo De lomito Ah pues mira Me reservo el lomo Vas a flipar Pues me reservo Me reservo el lomo Y para mi gusto Lo mejor ¿Eres de los que La mezcla Con leche O vino La carne de caza La prepara previa Para bajarle? Depende Si la voy A estofar Si Si la voy a hacer A la plancha Por supuesto que no Vale Si la voy a hornear También Si Si también Puede O sea Estofado 100% Pero para horneado Si o no Depende Depende Y Teniendo en cuenta Porque entiendo que El crear Santierno Es porque tienes Una sensación De que la gente Busca Este tipo de producto No creo que sea Por la moral Nadie crea una empresa Por la moral al arte Pues Pues fíjate O sea Hombre yo creo que Has visto una necesidad Entiendo Creo O no Pues más que una necesidad Tío es como No sé Es mi proyecto Que me apasiona Y bueno Oye Creo en él Pero no es que diga Has hecho un estudio de mercado Y has visto que Esto tiene filón No ¿Y ahora? Es Ahora pienso Que sí Porque va para adelante La cosa Y tiene buena pinta Pero bueno Yo estoy luchando por ello Y Eso Que no es He hecho un estudio de mercado Tal No Ha sido todo Porque estoy haciendo Lo que me gusta Y creo que es la clave Del éxito Bueno Esa es la parte Que yo creo que más Hay que empujar Bueno Sabiendo que Estás teniendo éxito Y que además Te lanzas a Abrir una plataforma Donde te podremos Comprar todos Que ahí No creo No creo que Dos puedan sostenerlo Sino que vais a necesitar Alguno más Porque si no Se te va a caer el pelo Y creo que también Bueno A tope Y ya te digo yo Que yo estaré de los primeros Porque me fascina Ahora tendré que hablarlo Con mi mujer Para Que es la que toma las decisiones Sí exactamente Que parte de nuestro Fijo mensual Haya una parote Que se vaya a Santierno Así que espero Cupones 100% Creo que también Haces Hay una cosa muy Bueno Bastante interesante Dentro del universo De Santierno Que es Que no solamente Apoyas A esta parte de agricultura Sino Que también A una cosa Que es lo que sostiene Este país Que es el turismo Sobre todo Una cosa muy nueva Que está empezando ahora Es el turismo rural Pues sí Fíjate Te voy a contar la historia Porque es graciosa Con 24 años Teniendo Campo Pues eso En Extremadura Y en Cuenca Decido Comprarme una casa En un pueblo Del parque natural Del Alto Tajo Porque me enamoro De la zona En un pueblo De dos habitantes Con 24 años Claro Mi madre Que si estaba chalado Mi padre Que 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 estaba haciendo Y Y bueno La verdad es que dije Que ayer también Me lo preguntaban Que como con 30 años Sigo en casa De mis padres Porque no se independizan ellos No Pues al final Los pisos en Madrid Están carísimos Que hago Me hipoteco Y estoy pagando 30 años O invierto en algo Que me apasiona Que me gusta Y monto una casa rural Y genero Un activo Pues Eso hice Me compré una casa Con 24 años La reformé Y ahora Tengo una casa rural Muy bonita En un sitio Para mi gusto Idílico Que es El parque natural Del Alto Tajo Y un gran desconocido Que también nos han venido A enseñar Nos lo vinieron a enseñar En su día Los alemanes Los franceses Porque no sabíamos Lo que teníamos Y ahora un joven Aparte creo que estás En un pueblito En el que estás tú Y dos más Dos personas viven O sea en invierno Dos personas Esa es una de las cosas Que a mi también Me gustaba Joder al final En Madrid La gente está Hasta las narices De tráfico De atascos De todo Y que hubiese Dos personas En el pueblo Y saber que En 10 kilómetros A la redonda No hay nadie No hay nadie A mi es una cosa Que me genera No sé ¿Y tienes chimenea Ahí para Para hacer barbacoa? Hombre claro Es donde Bueno me lo preguntaron también Es donde hago Muchas de mis recetas Porque las recetas Las hago en Cuenca En Cáceres Y en Y en el Alto Tajo Y la gran mayoría Las hago en el Alto Tajo Que dicen Si hay un sitio muy bonito Donde haces las recetas Pues sí Es mi casa rural Y podéis Podéis alquilarla Sí Pues ya está Igual hay que montar Un programa de cocina Pues sí Oye Ya tenemos Ah tenemos otro Pero si hago barbacoa Bueno de todo Ya lo habéis visto en los vídeos No no Me parece espectacular Y además Creo que son dos proyectos Que se unen muy bien Espero que haya una cestita ¿No? De santierno Para los que alquilen Para que conozcan el producto De momento no Pero es la intención Es la intención Sí O bueno Eso lo que puedes hacer Es cuando En el momento en el que lo cojan Que tengas tus mases ahí De botella de vino Jamoncito Y que ya les llegue La casa preparada Algo Algo estamos ideando Porque con la web También vamos a lanzar Un apartado de la casa Vale Y experiencia gourmet Muy bien Muy bien O sea Bueno Están abriendo ahí Un mundo de posibilidades Pues vamos a ver Si podemos hacer algo Por eso puede ser muy chulo Pues sí La verdad Y sobre todo Para potenciar Lo que hemos dicho El consumo de la carne de caza Que es lo que hace falta En este país Desde luego Bueno carne Menos ecologistas de sofá Y más ecologistas Con ganas De apoyar El medio Totalmente Y buscando Yo creo que esa comunidad Le pedimos A Santi el otro día Que os hiciera unas Bueno Que pusiera en En sus redes sociales Que venía Y que a ver Qué querríais Saber de él Creo que algunas En qué hora Hasta las 12 de la mañana Estaba contestando Creo que Pero te he guardado Te he guardado Algunas interesantes Sí Entonces las tenemos Por ahí preparadas Por ejemplo La de Pablo Camacho Que nos pregunta Cómo decidiste Abrir Santierno Y si de verdad Te veías trabajando en ello Creo que de parte Lo ha respondido Pero si quieres Añadir algo más Pablo Camacho Decidió Abrir Santierno Porque siempre He tenido claro Que quería emprender Y el punto de inflexión Fue el COVID Que No tenía trabajo Tenía mucho tiempo Y dije Ahora o nunca Durante la carrera Registré la marca Anteriormente Porque yo ya tenía claro Que quería emprender Con alimentación Y que quería Que se llamase Santierno Y durante el COVID Me lanzé a la piscina Me di de alta Como autónomo Estuve un año Y bueno Y al final Lo dejé un poco Por otros trabajos Y otros proyectos Y ha sido Tuve diferentes trabajos Entre los que te he comentado El control de calidad Y luego también He estado dos años Trabajando en una startup Que hacía Algo muy parecido Para empaparme Aprender Aprender de errores Y Saltar a tu proyecto Y saltar a mi proyecto Porque es que era algo Muy similar Algo muy similar Y me lo pasó un amigo Santi mira Mira lo que he visto Es que es tu trabajo Era responsable de compras De una empresa Que se dedica a comprar A pequeños agricultores Y vender a A restaurantes Y ahí estuve dos años Y la verdad Es que He aprendido Un montón Así que Os lo recomiendo A todos los que estéis Pensando en emprender Que primero Os metáis en algo Similar Y luego le deis caña Check Espero haber respondido La pregunta de Pablo Pasamos a Carmen del Pozo Que nos pregunta ¿Cuál es tu mayor Virtu Y tu mayor defecto? Buf Carmen Carmen Vale Mi mayor defecto Es la paciencia ¿El defecto? Sí, sí O sea Perdón La paciencia No La impaciencia Que soy muy impaciente Soy muy nervioso Y al final Es que No tengo comprobado Que Que las cosas Me salen mal Por impaciente Por impaciente Y mi mayor virtud Pues Me atrevería a decir Que sé relativizar Es decir En los tiempos En los que corren La gente le da Importancia A cosas que realmente No la tienen Y hay que pararse Y decir Oye De verdad Yo me voy a cabrear Por esto O sea Hay que saber relativizar Y yo Sí Muy bien Sonia Deje ver Ay mira Te acabo de responder Sí Ah pues mira Pues ya sabemos Desde donde grabas Que se ve un campo Muy bonito Desde Casa Santierno Desde Casa Santierno Así que Ir a echarle un ojo Lo tienes puesto en ¿Tenés un Instagram Preparado para Para la casa? Sí Tengo un Instagram Preparado Que es Casa Barra Baja Santierno Vale Y también Pues le Subo fotos Y tal Pues ya sabéis Un sitio donde ver Y si no Pues miréis las recetas Exacto Y yo creo que Aparte le dais Alguna visualización más Y aprendéis Carmen del Pozo Nos vuelve a preguntar Que si escribirías un libro Fíjate con Carmen Está intensa Está intensa Escribir un libro 100% Escribiría un libro Está dentro de mis planes Y me gustaría Mezclar mis dos Pasiones Que es la naturaleza Y la comida Y cocina Es decir ¿Tienes algún título Metido ahí? No No tengo ningún título Tengo que pensarlo ¿Qué te piensas Que Santierno Surgió en dos días? Muchas horas ahí Yo tengo una Para una bibliografía Ya te contaré A ver si sale Me tienes que contar Me tienes que contar A ver si uniría Mis dos pasiones La naturaleza Y el campo Los animales Con Los productos Los productos O sea Los productos La alimentación La comida Etcétera Receta de Mis chorizos de ciervo O sea Biografía más recetario Exacto Qué guapo Oye pues pues Es un vídeo O sea es algo chulo Además le metes Mi cecina de corzo Mi no sé qué En fin Y eso Pero cosas muy Muy técnicas del campo Que al final es lo que a mí Me... Ahí hay uno muy bueno De Pablo Ortega Es el corzo del campo Lo tengo Es un poco Un poco este estilo Ese estilo Ese estilo Pero no solamente orientado al corzo No, no, obviamente A mí me gusta el corzo Pero no tanto como a Pablo Ortega Que es vive por y para Y Javi Nurrieta Sí, sí, exacto Luego tenemos otra pregunta De Gon Rodríguez 93 Que nos pregunta Que cómo llevas los hate Bueno, vamos a pasar al tema De los Black Bars A este Has abierto una veda Sí Gon Rodríguez 93 De tres palos de narices Que es Subiste El vídeo que hemos hablado antes De cocina Black Bars Yo creo que aquí se ha abierto Un mundo De hate Hacia tu persona Muy interesante Bueno, me han puesto Una vuelta y media Lo llevo bien Porque al final Mira, al principio lo llevaba mal Y me dediqué a borrar los comentarios Porque eran hirientes Al final Era gente que me hacía daño Y ¿Sabes lo que hizo Instagram? Como que Me bloqueó el vídeo Lo censuró Y no Y no se No se viralizó En TikTok Se viralizó un montón Claro, porque yo en TikTok Paso de él Y no me meto en los comentarios Ni nada Pero me comentaban cosas Muy hirientes Se llegaron a meter con mi abuela Y a llamarla momia Y tal Y al final Eso me dolía Y yo pues Pues los borraba Pero ahora ya He dicho No los voy a borrar Y que Y que les den por saco Y al final Este tema Creo que tenemos que hablarlo Porque Creo que Hay una cierta hipocresía En el sentido en el que Somos un poco egoístas O sea Hay un pez Que no es autóctono Y que Me gusta pescarlo Y Lleno el pantano De esos peces Que acaban con ranas Con tencas Con barbos Con truchas Para yo poder ir Para yo poder ir el domingo A tomarme mi cervecita Y que me pique un blast Que a todos nos gusta Es muy divertido pescar el black bass Pero oye Tío Que dice la ley Que tú Si pescas un black bass Lo tienes que sacar del agua Pues Que problema hay en comérselo Que es mejor Destrozarle la boca al pez Y luego soltarlo O Comértelo O sea Es que al final Es lo que hacen ellos Le destrozan la boca Jijijaja Que me parece fenomenal Y yo no me meto con ellos Que hagan lo que quieran Pero oye Respeta mi decisión Que si que hay una industria Muy grande Detrás del black bass Pues si Igual que la hay Desde la trucha No me verás Llevarme una trucha ¿Sabes? Porque no me verás Pero Pero un black bass Si Y bueno Y eso al final Está bueno No lo he probado Si Está bueno Hay que cocinarlo bien Y tal Hacerlo un buen Rebozado Pero Pero si Lo come Te lo zumba rebozadito Si Pero si está Está bueno Y bueno En fin Que ha habido muchísimo Muchísimo hate En ese sentido Y Y luego también Otra cosa interesante Hablar en Este melón Que ha abierto GON Es Me ha surgido este verano Y quería comentarlo Vas a los pueblos Y este verano He estado En muchos sitios Pero entre ellos En Asturias En En Llanes Y en Teiva de Sella Y tal Y al final Hay una fobia A la gente de Madrid Tremenda Creo que esa gente Está siendo un poco Cortopracista Y egoísta Por no querer Que tú Vayas a su pueblo Yo Vayas a su pueblo Pero sin embargo Nosotros O sea Les admitimos en Madrid Les dejamos que vengan a ver Las luces de Navidad de Madrid Les dejamos que vengan a trabajar en Madrid Pero tenemos que aguantar Que ellos no quieran Que el pueblo Se llene en verano Que es lo que les da Es su motor de economía Durante el resto del año En fin Es un tema Muy egoísta Muy hipócrita Y de mirarte el ombligo Y no ver nada más Así que Hablo aquí Hablo aquí un melón Y una reflexión de todos Los que me están escuchando Que sé que son muchos Amantes del mundo rural A todos nos gusta tener nuestro espacio Y nuestros sitios Pero Si queremos que el medio rural Siga adelante Hay que Hay que potenciar Un turismo de calidad Sí, exactamente Pero hablando del turismo de calidad Porque cuando hablamos Por ejemplo Decías De Madrid De las luces Yo hay A partir de Ya No bajo el centro Bueno Pero Al final Nuestros bares del centro Viven de eso Ah sí, desde luego Lo tenemos que asumir Y Madrid Es Madrid Porque hemos acogido A todo el mundo Pues con los brazos abiertos Cosa Que no estamos siendo Que no está siendo recíproca No, no, desde luego Sí, luego dicen además Que conducimos fatal Y que vamos a lo loco Bueno, eso es una Tontería Hay que ir rápido Hay que ir Entonces tenemos Bueno Dor Mil millones de gracias Por tu Por tu aportación Y si queréis preguntarle Algo más sobre Sobre BlackBash Dejádnoslo en los comentarios Del vídeo Intentamos responderlos Porque sí Como dices tú Hay que pescarlo Y es que es invasora Y como Como hablamos Siempre del tema De la legalidad Y que no se meten Con nosotros Con el tema de la caza Nosotros Estamos amparados En la legalidad De nuestra acción Y además Lo hacemos por Un tema de conservacionismo A mí es que me encanta Cazar La cotorra argentina Y entonces voy a llenar Cáceres De cotorra argentina Para Pues para cazarla yo Oye Qué divertido Me voy a tomar una cerveza No Caza la paloma Torca con cimbel Que es lo que hay Que es lo que hay Exactamente Exactamente Y luego Hombre Mi diario de caza Buen amigo Y seguidor Nos pone ¿Qué crees? ¿Crees que la carne de caza Debería de fomentarse Debería de fomentarse Más su consumo? Bueno Ya lo he respondido Sí 100% Sí rotundo Y estoy en ese En ese trabajo O sea Uno de mis De mis Principios y valores De mi cuenta de Instagram Es potenciar el consumo De la carne De caza Pues ya sabes O sea Que la ternera ya está Bastante potenciada Yo creo además Debemos de hacerlo Todos como comunidad Sí Compartir esa parte O sea que Pero Pero está habiendo Un cambio de tendencia Juan O sea A mí hay restaurantes Que me están pidiendo Carne de caza Muchos ¿Sí? Y los buenos No te lo pide El de debajo de casa No te lo pide El estrella Michelin Esos son los que Y además Pero también Yo creo que deberíamos O no sé si lo has hecho Has intentado vender Carne de caza A los establecimientos A restaurantes Más del uso Por ejemplo ¿Crees que nos llegaremos A encontrar un menú del día Donde la carne de ciervo Sí O corzo ¿Sí? Creo que de aquí A 10 años El consumo de la carne de caza Va a petar Va a petar O sea Seguro Porque al final Es lo que te digo Que vivimos en un mundo Muy hipócrita Y que al final Si tú te paras a pensar De dónde viene Y qué es ecológico Y qué es no ecológico Es que no hay por dónde coger A la gente Que no Que no apoya El consumo de esta carne ¿Por qué tu cerdo Va a ser más ecológico Que mi ciervo? ¿Por qué ha vivido En un corral De dos metros Por dos metros Y lo han sacrificado Con un Con un calambre? ¿Cómo se nota Que esa gente No ha estado en un matadero? Total Que cae como mazazo Sí Totalmente Pues Yo vamos Por la parte de John Wilde Animo a la gente Que haga recetas Solamente como tú Pero más al uso No hace falta ser tan brillante Como es Santi La que voy a hacer próximamente Va a ser muy fácil Y para mí Es la mejor manera De preparar un lomo de ciervo Pero compartir Lo que digo Es que la gente Que las comparta Que se grabe un pequeño vídeo Que le haga foto Que se monte un carrusel Y nos etiquete Que nosotros La vamos a posicionar Que estas son las cosas Que buscamos Que haya una comunidad Y un recetario Sí La verdad Nosotros lo intentamos Compartimos valores A siempre Compartimos valores Y por eso estoy aquí sentado Infinitas maneras De hacer cada cosa Sí Que siempre aprendemos Y ahora vamos a saltar A dos preguntas Que hemos seleccionado De nuestros seguidores Que es Miquel Miquel Eulate Que nos pregunta ¿Cuánto tiempo Llevas cazando? Entiendo que Desde el principio Aupai Miquel Aupai Bueno Llevo cazando Desde que soy Muy niño O sea Mi vida siempre ha estado Vinculada al campo Y por ende a la caza Es cierto Que a medida Que me he ido haciendo mayor He ido reduciendo Mi Actividad cinegética Mi actividad cinegética Disfruto Igual que con un rifle Con una cámara de fotos Y a día de hoy Sigo Sigo cazando Pero ya te digo No tengo la fiebre que tenía Cuando tenía 12 años Que vivía por y para Y era un friki Ahora Soy un friki de campo Sí Pero no de la caza Pero me encanta Lo respeto Lo practico Y ya te he contado Sí, sí, sí Totalmente Lo que hay que es Seguir potenciando Y luego María Valledbo 13 Pero bueno Que no todo el mundo cace Que somos mucha gente También Tampoco hay que potenciarlo tanto Si no La gente que quiera Que lo haga Y que se respete Pero si queremos cazar ¿Cuántos millones de personas Somos en España? 40 millones ¿No? Más 45 45 millones de personas Queremos cazar No es posible No es viable Pero bueno Jamás no Ahora mismo hay 600.000 600.000 600.000 permisos O no Sí Permisos de armas No de armas No de licencia de caza Que es la segunda federación Con más escritos Después de la de golf Me parece Que me parece una locura Y tampoco hay tantos escritos En la federación Porque hablábamos el otro día Con el presidente Y creo que tienen 300.000 Lo que tiene que hacer la gente También es Para buscar una mejor federación Igual hay que federarse Y hacer presión Claro Sí Porque la presión Nosotros tenemos el poder Aunque la gente no se lo crea El voto Quieras que no Influye Y lo malgastamos Muchas veces Yo no sé si estoy federado Pero no te preocupes Que me federaré Y se lo ha dado al presidente Dos clics Dos clics nos dijo Muy fácil Y Lo ponemos a la pregunta de María Que cuál es tu carne De caza favorita ¿De caza mayor o caza menor? De las dos Pues yo creo que Caza Vamos a poner Cuál es tu El de menor Pero ella dice para cocinar Sí, sí, sí Pues vamos a poner La de menor y la de mayor Vale La de menor Yo lo tengo clarísimo Pues seguro que difiere con la mía ¿Sí? Sí Dale caña De menor La paloma torcaz Cazada En enero ¿Qué ha estado comiendo? Sí, bellota Bellota No difiere, ¿eh? Vale De encontrarte De encontrarte dos pedazos bellotas en el buche De decir cómo se ha tragado esto Este animal Exactamente Esa paloma Para mí no tiene precio No tiene nada que ver con la de media vida Yo le saco las Le sacamos las pechugas Las dejamos en la nevera un día Para que sangre Pues sí, para que sangre, ¿no? Y luego las hacemos al horno Y salen al horno O a la sartén vuelta y vuelta Y quedan espectaculares Pues manera que coincidamos en gustos La verdad es que no te creas que La gente suele decir la perez Que está exquisita La paloma es una gran desconocida Sí Y además paloma de campo Que es que la gente le tiene hasta asco Pero que cuando comes ese tipo de paloma Te cambia la perspectiva completamente Sobre todo cazar ¿Dónde se tiene que cazar? Con cimbel Que es lo bonito Eso es un arte Al igual que la cetrería Y de caza mayor El ciervo O sea, para mí el ciervo 100% ¿Y no el gamo? Bueno, perdón Perdón El gamo Ah El gamo El gamo O sea, me has estado dando el coñazo Con la infiltracción de grasa Y no te sueltas el gamo El gamo El gamo Pero bueno, el gamo y el ciervo Son muy parecidos Pero a mí me gusta más La gama La gamita La gamita Pero es que estaba pensando Entre el corzo y los cerbunos De ciervo y gamo Y me gusta más El ciervo y el gamo Fíjate que todo el mundo Si tú te fijas La gente casi siempre habla del corzo No habla del ciervo y del gamo Y... Yo creo que es por el acceso también Que se puede llegar a tener A un animal o a otro ¿Tú crees? Yo creo que sí ¿Tú crees que es más fácil Acceder a un corzo que a un... Puf Sí A ver, no Pero no hablando de... Claro, si nos ponemos con los trofeos No Pero a nivel... Carne No Yo creo que es mucho más sencillo Acceder a un ciervo ¿Sí? Sí Y sobre todo No por la gente cazadora Sino por la gente que compra carne Que no es cazadora La carne de corzo es muy difícil Porque es una temporada muy pequeña Es un animal muy pequeño Sí, bueno La carne pesa 20 kilos Empiezas con monterías Y empiezas con tal Y al final luego es más fácil Sí, sí En esa parte tienes razón Y a mí, en mi opinión El corzo Cuando tú lo cazas Es que ya la carne en sí Huele un poco a bicho A mí me gusta mucho Pero ya huele un poco a bicho Y el ciervo No O el gamo Que el gamo es lo más exquisito que hay Sí, sí, sí Totalmente Bueno, pues cerramos la parte de la comunidad Y yo creo que Por dejar un último punto Tenéis a Santi con este pedazo proyecto Os vamos a dejar en la descripción De este podcast Todos sus enlaces Para que, oye, si estáis interesados Esperemos que cuando lancemos esto ¿Cuánto te queda para lanzar? ¿La web? Sí Pues lo voy a lanzar el domingo Casi 100% Pues os dejaremos la web Para que, oye, os animéis Haz una campañita chula Para los seguidores de Young Wilde Sí, quiero hacer un sorteo Pero es que no me Me ha dado tiempo esta mañana A organizar el ritmo No te preocupes Lo que hacemos es Hablamos ahora Porque quiero hacer un sorteo chulo contigo Perfecto Y lo posicionamos Lanzamos el vídeo Y a la par Hacemos un sorteo Con productos Tanto de Santierno Como nuestros Que la gente pueda disfrutar Que se preparen Para la temporada general Y tengan algo para llevarse De taco Vale, pues listo Entonces, oye Mil millones de gracias Por asistir Gracias a vosotros Por haberme acogido también No, mire, coño Y de verdad Enhorabuena por el proyecto que tienes Tienes aquí unos seguidores Absolutos De este proyecto Y que queremos Conocerlos de primera mano Fastidia que no tengamos En la mesa Algo Pero bueno Espero tenerlo yo en la mía No te preocupes Pero no como regalo Hay que apoyar los proyectos Y eso es Invirtiendo en ellos Muchas gracias Sí que señor Mil millones de gracias Por estar con nosotros Haremos más cosas juntos Porque compartimos No, no, no Cien por cien Cien por cien Yo espero una comidita Eso sí que quiero una invitación Claro que sí Y de pinche Absoluto Es una cosa que Una de las cosas que más disfruto Eso es lo que hace falta Pues bueno señor De verdad Enhorabuena Y muchas gracias por acompañarnos Gracias a ti igual Y a vosotros Nos vemos en el siguiente episodio De la tercera temporada De Junto al Fuego De Junto al Fuego